La tradicional casaca blanca con la L en rojo, pantalón y medias al tono. Está el equipo de Osvaldo Ruggero también pisando el campo de este estadio. Lo vamos a saber en un ratito. La tiene el Chino Pérez, el Chino Pérez que se rima, el Chino Pérez que va a remató al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Luján, golazo, golazo, golazo. El Chino Pérez sigue iluminado. El Chino Pérez le dio derecha a la clavona. Ella que la pondrá cerca de Luján, viene el envío aéreo. Busca para Luján, su cara no puede, atención. La pelota ahí está, se salvó, pegó en el palo, un rebote, ¡gol! ¡Gol! De Argentino de Quilmes. Gol de Argentino de Quilmes cuando la primera pelota había pegado en el palo, el rebote lo tomó el mismo jugador. Le va a pegar Zúcaro ese balón, va Zúcaro y el centro al área. Quiere a Uteri, rechaza al hombre de Argentino de Quilmes. Un despeje cuando no es titante. Proci dice que aquí se terminó el encuentro en la barranca quilmeña. Cerca estuvo Luján de la victoria. Mitmother過去. Todavía se terminó el encuentro en la barranca quilmeña. Monyzación,. Sonido del desarrollo del mundo. Y otra vez más, es del refetimiento. el prejuicio del hombre.